¿Qué adultos mayores y niños de los más afectados porque son esos elefantes blancos los que no dejan el crecimiento y la estructura económica de todos los ciudadanos colombianos? Y es que la pregunta es muy clara, ¿qué están haciendo las autoridades para que esta millonaria inversión no se pierda? Nicolás Amaya con el siguiente informe. Imágenes como estas se repiten a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Estas obras inconclusas o elefantes blancos son un dolor de cabeza para los colombianos. Y ver que no han hecho nada pues es como doloroso y como queda tristeza. Por esto la Contraloría de Bogotá se pone las botas para recuperar más de 11 mil millones de pesos de estas obras críticas. Un claro ejemplo es este Centro Día Campo y el Jardín Infantil Campo Verde, dos espacios que pretendían beneficiar a más de mil adultos mayores y niños. Seguimos visitando cada uno de ellos con el fin de que los recursos de los bogotanos y bogotanas sean invertidos en debida forma. El Centro Día Campo Verde, un escenario para que los adultos mayores tengan escenarios recreativos y culturales. Proyecto contratado por más de 3 mil millones de pesos para ofrecer espacios comunitarios de aula múltiple, zonas de juego, gimnasios y piscinas para abuelitos. Fue una obra donde el contratista la abandonó, viene sinestrada, viene atrasada, pero que hoy inició con una ejecución de nueve meses y un presupuesto de 6 mil millones. Asimismo el Jardín Infantil Campo Verde superó una inversión de 8 mil millones de pesos y es por esto que gracias al seguimiento de la Contraloría de Bogotá ya será entregado. Un jardín que está terminado un 100% y que esperamos que el 18 de abril o a finales de este mismo mes tengamos 300 niños asistiendo presencialmente. En Colombia ya van más de 6.6 billones de pesos que están en juego con obras inconclusas, de los cuales más de 18 billones de pesos corresponden al centro del país.